Le dábamos ayer esta información en Purísima del Rincón fue detenida por faltas administrativas de sus acompañantes se iban todos reunidos en un vehículo la secretaria particular del alcalde de Juventino López Ayala ella de nombre Paloma Collazo Saldaña quien además también fue su asistente cuando estuvo como diputado y como coordinador del Congreso de la Fracción Panamericana del Congreso de Guanajuato bueno, esto originó que se subieron videos a redes sociales aparentemente tomado por una de las oficiales que la detuvo esta oficial de nombre Silvia Cervantes bueno, pues fue despedida el día de ayer quizás estuvo mal que haya grabado que haya subido a su Facebook un video donde quiso quejarse y exhibir a la funcionaria municipal de cierta prepotencia sin embargo, no la están corriendo por eso no le dijeron a usted, subió un video y eso no está correcto es indebido, violó tal reglamento de policía sino que al parecer le justificaron el despido argumentando que no pasó los exámenes de control y confianza de hace un año o sea, hace un año no pasó el exámenes y siguió trabajando bueno, pues se está resolviendo de una forma bastante poco ortodoxa esta situación y mi compañero Alejandro Sandoval se encuentra en la línea telefónica para contarnos los pormenores que está pasando ahí en San Francisco del Rincón con este caso pues de notorio influyentismo Árex, ¿cómo estás? muy buenas tardes, Armando, te saludo con mucho agrado igualmente de zona franca y como lo acabo de señalar un asunto poco ortodoxo el que ocurre en San Francisco del Rincón en purísima en purísima a ver, habla para escucharte, para decirte también, perdón estoy un poco ya te oigo bien, adelante es un caso como bien lo señala el poco ortodoxo en el caso de la oficina Silvia Sandoval ella el pasado sábado en la noche graba un video en la barandilla de los separos policíacos ahí en purísima donde se encuentra detenida Paloma Collazo Saldaña quien es la secretaria particular del alcalde Juventino López ella fue detenida en la comunidad guadalupe de Jalpan esa noche y fue detenida porque se encontraba con dos personas que fueron observados realizando una asunta administrativa estaban orinando en la vía pública y los detienen esto ocurrió el sábado en la noche al ser llevados a barandilla ella señala pues que voluntariamente se subió ella a la patria para acompañar a estas personas que son dos hombres que aparecen ahí en el video que se difundió en redes y pues se da esta situación de que es grabada por la oficial Silvia Cervantes ella lo difunde en sus redes sociales entonces pues se genera pues esta situación de que el día de ayer la policía Silvia Cervantes es despedida le llaman el director de árbitros calificadores para notificarle que estaba despedida y el argumento que le dan a ella es de que reprobó los exámenes de control de confianza pero también aquí una situación importante estos exámenes se aplicaron desde el mes de abril del año pasado desde abril del año pasado se aplican estos exámenes y a ella hasta diez meses después hasta el mes de enero le notifican que está esta situación de que no por supuesto no la indemnizan no, sino que sigue trabajando aquí nosotros estamos aquí con el asunto de ver cuál es la situación legal del por qué del por qué siguió trabajando primeramente porque se supone que si una persona no acredita los exámenes de control de confianza pues debe causar baja de inmediato sería una irresponsabilidad del municipio haberle tenido trabajando varios meses casi un año si eso fuese cierto sí, o sea ella sigue trabajando hasta diez ayer le notifican que ya no ya fue estamos ante una evidente represalia no sé si cometió una falta de disciplina la oficial en cuyo caso eso puede ser la causa del despido y también tendría que ser objeto de una liquidación bueno pues el caso me imagino que seguirá yo creo que ayer con ella con Silvia Cervantes hablé con ella vía telefónica y le preguntaba precisamente ella dice que no ha firmado ningún documento pero ella sabe que es una pues por el asunto del video y hace una conclusión en contra de la servidora pública Paloma Collazo ella dice que cuando terminó de grabar cuando ya había libertad Paloma Collazo ella le dice que disfrutara sus últimos días en la corporación y también dice textual pero no pensé que fuera tan rápido es decir se da esta situación el sábado en lo del video y lunes cuando la no existen bueno pues se ve que si es influyente si le hace caso el presidente municipal y bueno por supuesto el resto de la estructura municipal ¿no? Pues no y tentaron las cosas las cosas que al día había mandado un comunicado donde informa que ya la iban a correr a a la policía todo después de los exámenes y que supuestamente fue el día 7 de abril cuando la justicia de Purísima pues a conocer este vestido pues fue por las vacaciones de Semana Santa que se la notificó apenas hasta este lunes ese es como que el argumento oficial de la alcaldía de que ya estaba tomada la decisión pero por las vacaciones se han estado se notifican pues si también hay que destacar es que pues lo señalan como una coincidencia no es decir que es una coincidencia que siempre se está por una situación pues aunque bueno y Paloma Collazo subió un video tratando de explicar las cosas también Alejandro si así es de hecho lo pueden consultar en la página de Semana Santa donde esta funcionaria pública explica pues como fue la situación como fue la 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 se ha detenida y donde la que por su la se ha muy bien te pierde un poco ya Alex pero creo que la historia está ya bastante clara seguiremos atentos para ver si Silvia Cervantes decide demandar al municipio si se esclarece esta situación de por qué fue su baja y también si quedan a salvo sus derechos laborales si y el cuestionamiento aquí de que por qué si un oficina presenta un examen y por favor esté un año trabajando claro hay ahí una responsabilidad de algún mando muy bien tranquilo el día por allá tranquilo el día por allá si está tranquilo mañana bueno ya se nos acaba de informar que el día de mañana el día de mañana en San Francisco Tengón vamos a ver el día de mañana qué una sesión de ayuntamiento correcto de San Francisco del Rincón vamos a ver cómo viene porque la última fue sorpresiva para designar al nuevo jefe de policía ¿no? a ver si es anual entonces vamos a ver qué sucede en San Francisco referente al director de desarrollo urbano que él estaba en la alcaldía de Manuel D'Obrado y al parecer hubo una habilitación ahí por algunas irregularidades y vamos a ver si esto implica o incide pues en la situación de San Francisco estamos pendientes gracias Alejandro muy buenas tardes Arnoldo buenas tardes vamos a ver